¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren viendo este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, les invito a suscribirse a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme sus comentarios. El día de hoy estamos nuevamente en un sábado de lo bueno, lo malo y lo feo de los catálogos. Les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas. El día de hoy el tema que toca son labiales líquidos o labiales en... labiales mate. La bella les mate en general. Vamos a platicar un poquito acerca de estos labiales y les recuerdo que pasen a la cajita de información donde les dejo los links de mis bonitas compañeras para que vayan a ver sus opciones, para que vean sus opiniones y cómo les ha ido con este tipo de labiales. En mi caso el día de hoy no traigo labial mate, pero pues bueno, vamos a platicar acerca de ellos. La verdad es que yo solamente les voy a mostrar acerca de dos marcas, que es lo que tengo más reciente. Cuando empecé en este giro de los catálogos, labiales y toda esta cuestión, la verdad es que yo buscaba mucho. Siempre he sido de tonos rosas, rojos, rosas, rojos. O sea, ya se los he platicado en otro videito. Siempre he sido mis tonalidades y yo decía, ay no, los nude no me gustan, los mate no me gustan. Y yo no conocía mucho y pues bueno, ya una vez que te empiezas a adentrar en todo esto, pues empiezas a probar y a cambiar de opinión. Ok, y pues bueno, he adquirido algunos, me han gustado. ¿Qué les puedo platicar? Ahorita vamos a platicar acerca de dos. Vamos a platicar de los labiales Tattoo, Tattoo Maker, tinta mate. Y un último, más bien el labial reciente de Pharmacy, que también es acabado mate. Ya en el canal les tengo un videito muy reciente, les voy a dejar el link para que lo vayan a ver. Y pues bueno, ¿qué les puedo platicar? Entre lo bueno de los labiales mate, yo puedo decir es que si ustedes son chicas que les gusta algo más discreto, algo más natural, los labiales mate, pues en esas tonalidades que usualmente, no todos, pero sí algunos varios mate, tienen a ser como que en estos tonitos, ¿no? Un poquito más naturales, nude, más bien son los nude, pero entran mucho en la gama de los mate. O si tú ves labiales mate, siempre vas a encontrar de estos. Y pues bueno, la verdad es que esa tonalidad que les da es muy bonita. A las personas o a las chicas que les gusta lucir un maquillaje natural, pues obviamente es muy apegado y a los tonos de piel en general. Eso podríamos decir que sería lo bueno. Lo malo es que algunos labiales mate sí dejan acartonado o se siente todavía. El otro día platicaba con una compañerita y me decía que los tonos mate han cambiado y han evolucionado y ya no se sienten tan acartonados como antes. En este caso, Amsin, del canal Mis Fashionerías, ella me platicaba acerca de eso. Sin embargo, yo les puedo decir que esta vez, hace unos, ¿qué les gusta? 15 días, más o menos, me puse este, el Tattoo Maker en tono natural, que es tinta mate. Y me lo puse en la mañana, puede ser también por el exceso de calor, no me había pasado porque ya tengo otros de estos. Y estaba, estaba ya haciendo mis actividades y me lo puse y salí y de repente empecé a sentir literal que me estaban apretando los labios. Así como cuando te tensan los labios. Yo decía, ay, ¿qué onda? Dije, ¿qué pasa? Y era este labial. Y yo dije, ay, qué feo. Ay, qué feo. Dije, no me lo he vuelto a poner. Digo, o no sé si ese día había un exceso de calor y eso fue un factor determinante para que sucediera esto. Pero sí les puedo decir que a algunos labiales eso sucede. Digo, a lo mejor fueron otros factores. No quiere decir que los Tattoo Maker sean así. Aquí, pues bueno, nos viene en este catálogo y nos dice eso, que es 100% mate, hasta 8 horas de duración, tinta semipermanente. Y son estos, es este tonito. Y pues bueno, eso les puedo yo decir. Que es otra cosa que sería lo malo, lo malo de los labiales mate, es que sí, hay algunos que eso pasa. Cuando tú empiezas a sentir como acartonado o seco tus labios, lo primero que haces o lo ideal es aplicarse un bálsamo. Pero al aplicarte el bálsamo, pues se corre el labial y si es indeleble, empieza a transferir. Dicen algunas personas que lo primero es que primero te apliques el bálsamo y después el labial. Sin embargo, a mí, desde mi experiencia, no me ha funcionado. ¿Por qué? Porque yo busco que el labial sea lo más indeleble que se pueda o lo más intransferible. Y pues bueno, eso hace que el labial pierda esa propiedad o más bien pierda esa cualidad. Eso me ha pasado con los tonos, pues bueno, en este caso con algunos de Arabella. ¿Y qué les puedo decir? Pues entre otras cosas, pues la verdad es que yo de los más recomendables al momento, no he probado de otros catálogos. Pero este es de Farmacy, me fascinaron, me encantaron. Están divinos, chicas, divinos, divinos, tonalidad matte. O sea, más bien son acabado matte y no se sienten acartonados. Bueno, ya les dejaré el link del videito para que lo vayan a ver. Digo, todo depende de las marcas. Hay muy buenos. Este está precioso, este está precioso en el tono. A mí me super fascina porque es natural, natural. Y el acabado que tiene es muy bonito. Pero sí me sucedió eso, que me empecé a sentir así de que me apretan mis labios. Y no era un beso, chicas, y no empezaban a dar un beso. Pero bueno, eso es lo que yo les puedo comentar acerca de los labiales. Digo, o sea, básicamente sería eso. Entre lo bueno, lo malo y lo feo. Entre lo malo y lo feo es lo acartonado. Lo bueno son las tonalidades que son muy bonitas y que le dan un acabado muy bonito a los labios. Lo feo es que se resecan los labios y hay que observar ese humo. Y pues bueno, básicamente hasta aquí este videíto acerca de lo bueno, lo malo y lo feo de los labiales mate. Me encantaría que me dejaran sus comentarios cuáles son sus recomendaciones. Qué labiales mate a ustedes les gustan. Qué labiales mate definitivamente no les gusta. Y pues bueno, les recuerdo pasar a la cajita de información para que vayan a ver los links y los videos de mis compañeritas y vean sus opciones. Les agradezco mucho por ver y nos vemos en un siguiente. ¡Chao!